Hola Youtube, en este video pues les voy a mostrar que ya arreglen, esperen, esperen, si que ya arreglen el problema del stone que no habría y era muy fácil, era lo que me había dicho Ariel el Erizo, más conocido como Ariel Maldonado que fue el que me dijo que la tarjeta de video estaba en lo correcto, siendo que me da la guía ahorita porque estoy aquí grabando, pero si no, no me iría lento, ahí le bajo el volumen, para que no, para que se escuchen bien mi voz, como pueden ver me voy para aquí, y coloco el Erizo DVD, The Good CD y ay, yo ya les conté que ya fui partner de TGM, pues ha sido lo mejor que me ha pasado en 2014, este año, y también que me subieron los suscriptores demasiado, ya me subieron como 150, 100, 200 suscriptores, en solo, como 6, 5 meses, o sea, estoy, estoy, estoy asombrado, no puedo creérmelo, 240 suscriptores tengo en este momento, no puedo creérmelo, un saludo también para Iván Schauer o algo así, no, no sé pronunciar bien este apellido, el nombre del canal de YouTube, no, no sé bien, bueno, bueno, ya es aquí, y bueno, ustedes me preguntarán como lo arreglé, con esto, solo con esto, lo abro, y tendré estos archivos, nosotros los copiamos en los juegos que no, no sé, bueno, cualquiera, pues, eh, pues, eh, ah, me olvido dónde está, no, emulador puse aquí, bueno, y los pegamos ahí, vean, como ven, yo los tengo, aquí son, keywords y los dos archivos, y con eso, y con eso, todos los juegos, ya con esto puedo jugar, Skinner, Counter, Strike, y un poco, no de juegos, ya, este emulador, para la papelera, la basura, ajá, bueno, YouTube, se lo les iba a decir eso, y, ven, les voy a mostrar algo, en el navegador, voy a mostrar, mi canal, veanlo, mi canal de YouTube, se escuchan algo, aquí están, pero yo voy a colocar soundtracks, que de pronto no escuchen, esperen un momento, acabo de poner un pequeño corte, eh, 240 suscriptores, y no solo les iba a mostrar eso, me voy a Creator Studio, ups, no fui, no, no, no me subí a Creator Studio, me voy aquí, a Creator Studio, y, partner de YouTube, vean, me voy a Canal, y, PromagTV Gaming, como pueden ver, soy partner, verificado, con la red de TGN, yo les digo, la red de TGN, es solo para gamers, así que, me va a tocar subir mucho gameplay, ajá, para que no me la quiten, bueno, de pronto, pero bueno, esto ha sido todo, prácticamente, solo les iba a mostrar eso, también les iba a mostrar esto, de aquí, vean, ajá, mi nueva imagen, la iba a colocar, pero como me quedó, algo feo, así que la coloqué para el de Facebook, y bueno, esto ha sido todo, este es el último video de mi canal, si, no, 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 no se asusten, no se asusten, que es el último video, pero de este año, obviamente, ajá, adiós, feliz año, y bueno, adiós.